HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH, celebramos el cumpleaños de nuestra querida compañera y amiga Cecia Raquel Mejía, a quien saludamos con mucho cariño en nombre de toda la familia de HCH, tu familia, amigos y seres queridos. Te deseamos Cecia que Diosito te siga bendiciendo, que todas tus metas se cumplan y que tus sueños se hagan realidad. Te saludamos en especial de parte de tus padres, tus hermanos y tu hija María Fernanda que te ama mucho, tu esposo Carlos y todos tus seres queridos. Te desean Cecia que cumplas muchos años más. Queremos saludar en este día tan especial a Ana Güete. Hoy que está de fiesta le deseamos un súper feliz cumpleaños de parte de su esposo que la ama mucho y su hija que la adora. Marixa y Amilet Gómez hasta el barrio El Centro en San Juan Intibucá te saludamos de parte de tus hijos, tus compañeros de trabajo y todos tus seres queridos te desean muchas felicitaciones. Que la pases súper bien y que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre. Este príncipe hermoso se llama Anthony Santiago Hernández y hoy está de cumpleaños. Te saluda tu tía y toda la familia hasta la ciudad de Kansas en Estados Unidos. Te enviamos muchos besos y abrazos. Felicitamos a María Ramírez hasta El Horno en San Buenaventura. Le deseamos muchas felicitaciones y que cumpla muchos años más de vida. Doña Zulema Irías hoy está tirando la casa por la ventana celebrando su cumpleaños. Con mucho amor la saludamos de parte de toda la familia a comer pastel se ha dicho. Queremos saludar a Denny Yafed Aguilar por celebrar tres añitos de edad. Te deseamos príncipe hermoso un feliz cumpleaños de parte de tu padre Denny Vázquez que te ama mucho. De parte de sus hijos, nietos y demás seres queridos queremos saludar a la bella señora Lilan Sandres hoy que celebra sus 53 años. Con mucho amor la saluda su nietecito Emanuel y su hijo Josué Sandres que la ama mucho. Muchas felicidades para Brian Mejía. Te deseamos que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre feliz cumpleaños. Hoy celebra un año más de edad Ana Lucía Martínez. Te saludamos por celebrar un año más de edad hasta San Pedro Sula. Te deseamos que Diosito te bendiga siempre. Muchas felicidades al mejor padre del mundo. Hoy que está de cumpleaños saludamos a José Lino Raudales. Hasta la colonia Venezuela en Tegucigalpa le deseamos que la pase de lo mejor. Néstor Axel Alvarado hoy celebra sus 12 años. Con mucho cariño te saludan todos tus compañeros. Y toda tu familia te desea que Diosito te bendiga. En especial tu madre que te ama mucho. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.